En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Vigésimo Encuentro Nacional, decimoquinto internacional de investigación en educación física. Sexto Encuentro Nacional de Extensión en Educación Física. A 30 años del primer encuentro de investigadores en educación física de Uruguay. 1994-2024. ¿Cuál fue tu vínculo con el encuentro? Bueno, yo era estudiante del tercer año, en ese momento, del profesorado en educación física. 1994. Y el que estaba moviendo todas estas cosas de la investigación, esa novedad, digamos, para el ISEF, era Enrique Lorenzo. Y que fue, a partir de, en ese momento, en el Plan 92, había tres cursos de investigación. Introducción a la investigación, investigación. Introducción en el segundo año, investigación en tercero, y en el último año, investigación en el área, en función de los trayectos curriculares del último semestre de la carrera. Y entonces Enrique ahí organizó, a partir de las cosas que se habían generado en los cursos, un primer encuentro, una primera jornadita, digamos, muy doméstica, donde presentamos los trabajos que estábamos haciendo en el grado. Bueno, obviamente en aquel momento no teníamos, o por lo menos yo no tenía, ni la idea de proyección de lo que fue después el encuentro, de lo que fue siendo, digamos, de cómo se fue construyendo, y tampoco en algún punto tampoco de la dimensión, del impacto que eso podía llegar a tener en lo que después, varios años después, llamamos construir universidad en el ISEF. Por el papel que tenía, por la importancia que tenía la investigación, la idea de investigación en un campo históricamente técnico-profesional, digamos, donde la producción de conocimiento no era una práctica habitual, no estaba instalado eso en el ISEF, en la formación. ¿Cómo crees que afectó a tu formación? A pesar de esto, bueno, yo ese mismo año, en el 94, empecé a cursar Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades, es decir, empecé a vincularme con otro ambiente académico, con todo eso que tiene la facultad, ¿no? Y su diversidad de disciplinas, historia, antropología, filosofía, y ahí empezó a circular por otros ámbitos. Y ahí sí, incluso, la idea de investigación, en aquel momento de la carrera de Ciencias de la Educación, tenía dos opciones, docencia e investigación. Bueno, ahí conversé con una de las docentes referentes, digamos, de educación en ese momento, y me sugirió que hiciera la opción de investigación, porque yo ya estaba teniendo formación en docencia, digamos, acá en el ISEF. Y así fue, bueno, y no existía la idea de... Sé que es una idea un poco compleja, digamos, discutible, en fin, no existía la idea de formarse como investigador, que la investigación sea una profesión. Pero bueno, ahí se juntó un poco la inquietud académica y el circular por otros espacios, que terminó dando en esto, decir, bueno, yo quiero ser investigador. Y fue ahí, fue ese... realmente fue ese... ese corte, podría decir, ese... Sí, porque no entré, pero ni cuando entré al ISEF, me gusta contar esto, no tenía ni la más mínima perspectiva de esto. O sea, como mucha gente entré porque me gustaba básicamente, sobre todo las actividades recreativas, campamento, un poco el deporte, ponele, pero nunca me había proyectado ser investigador. ¿Cómo describirías al ISEF del primer encuentro de investigadores? Yo creo que hubo dos... hubo como dos... quizás más, probablemente más, pero me identifico como dos cosas claves. Una es... todo un movimiento orientado a fortalecer académicamente al ISEF. Y ahí realmente identifico a dos personas claves, que fueron Enrique Lorenzo y Delia Chapini. Y, por otro lado, hay una diferencia muy importante, que era la matrícula del ISEF. No encuentro otra manera de decirlo, que era todo muy doméstico. Muy doméstico. Muy familiar, si se quiere. Que obviamente, también hay que decirlo, me parece, tenía sus ventajas, tiene su lado interesante, pero estaba muy lejos, muy lejos de ser una institución con dinámica universitaria. creo que había incluso cierto consenso entre los docentes mismos de admitir de que era más bien una formación terciaria básica, digamos. y creo que esas dos cosas que se fueron amalgamando, el impulso de un proyecto académico institucional y, bueno, junto con el pasaje de la universidad, obviamente, en 2006, y el crecimiento de la matrícula fue lo que hizo que entre el ISEF de los noventa, en el ISEF de hoy hay un abismo. De las primeras cosas para las que sirvió el encuentro, bueno, obviamente para visualizar esto, la posibilidad de que se podía investigar en el campo de la educación física, el deporte y la recreación, de manera muy primaria, con herramientas bastante precarias en algún punto, tanto desde la vista conceptual como metodológico. Pero, inmediatamente, y también por la iniciativa de Enrique Lorenzo, empezó a haber una interacción, sobre todo con otros centros de formación docente, fundamentalmente con IPA y con Magisterio de IPA. Porque, bueno, se ubicaba un poco la investigación posible en educación física, en ese momento, y por la perspectiva que tenía, se ubicaba en el campo de la educación, digamos, junto con los otros ámbitos de la formación docente. Entonces, esa fue como la primera apertura, como decíamos, sacar al ISEF del aislamiento del Parque Valle. Después tuvieron que pasar algunos años para que esa interacción se diera con el exterior, porque no había vínculos académicos, estables, institucionales, había vínculos personales, personas que tenían vínculos con tal profesor de no sé dónde, Córdoba, no sé dónde. Si bien es cierto que, por lo que pude ver en la revista Nexo, había un vínculo bastante fuerte con algunos colegas brasileños, pero esto no tenía mayor influencia en Brasil. Perdón, en ISEF. Cada tanto lo que hacía, la Nexo organizaba algún curso de actualización, de profundización y tal. Entonces, esto, ¿no? La interacción con otros ámbitos de formación docente, el comienzo muy, muy tímido y muy, este, incluso, incluso, este, como efecto de iniciativas más bien individuales, se empezó a tener vínculo con gente, con colegas del extranjero, sobre todo Brasil y Argentina, ¿no? Entonces, el segundo momento, para mí, fue el de la internacionalización del encuentro. Cuando realmente dijimos, bueno, esto es un evento internacional, realmente. Y al día de hoy, digamos, eso le dio visibilidad al proyecto académico de ISEF, que quizás era esta un poco la cuestión, Eso le dio, o sea, puso a ISEF, lo sacó, efectivamente, del aislamiento del Parque Valle y lo puso un poco, por lo menos a nivel regional, lo puso a tiro de las discusiones del campo de la educación física. Y hoy, nada, hoy yo evaluaría, como muchas personas lo hacen, digamos, ¿cuál es la función del encuentro de investigadores? Porque siempre hay una tensión entre los eventos más o menos masivos, que para lo que es el ISEF, para lo que es la realidad de la educación física en el Uruguay, el encuentro de investigadores es relativamente un evento masivo. y, por otro lado, eventos más chicos, más acotados temáticamente, más acotados en la cantidad de participantes, que hace que la posibilidad de discutir, de intercambiar y de discutir sea bastante más aprovechable, digamos. que a veces los grandes, no es solo el encuentro de investigadores, pienso siempre en el Combrase, que es un gran evento de la educación física brasileña, donde van, no sé, dos mil personas, y eso, digamos, es medio una locura, y desde el punto de vista académico, tenés tus diez minutos para presentar la ponencia y se terminó. Entonces, siempre está esa tensión y, bueno, quizás haya que un poco se hace, quizás no sistemáticamente, ponderar esto de, bueno, cuál es la función hoy del encuentro de investigadores. ¿Quién era Enrique Lorenzo para vos? A Enrique en verdad lo conocimos dando un curso de que ya ni me acuerdo, porque era en primer año, si era algo así como lenguaje y comunicación. Enrique era lingüista, y él siempre traía, porque claro, como no era de la educación física, ni del deporte, ni de la recreación, él siempre traía a cuento que él había sido atleta y entonces, bueno, un poco como que su vínculo con el ISEF y con el mundo de la educación física y el deporte venía por ahí. Entonces, a pesar de su de su distancia en términos de formación académica, siempre estaba este ejemplo de, bueno, la pista, tal cosa. Y después, bueno, por otro lado también Enrique trajo un poco un tono relativamente formal, diría yo, al que no estábamos muy acostumbrados en el ISEF. en fin, sin dudas, yo creo que, yo creo que, sin dudas que Enrique fue una persona determinante, creo que apareció en un momento clave, ¿no? y se empezaron a generar condiciones, él fue parte de esto, ¿no? Me parece que él fue parte de las personas que, de manera muy, muy clara, contribuyó a generar condiciones para el desarrollo académico. Pienso también que de alguna manera u otra hay un cierto contexto que más tarde o más temprano ISEF iba a tener que hacer algún movimiento de este tipo, ¿no? Porque hubiera sido insostenible seguir con la dinámica que se tenía, digamos. Estaban todos los detalles, pero en todos, en todos. Y si hay una cosa que me quedó del trabajo con Enrique esto, ¿no? Que él estaba de principio a fin de la actividad y se ocupaba tanto de que las ponencias estuvieran bien preparadas, por lo menos las nuestras, como de que hubiera un vaso de agua en la mesa del ponente. Era el primero en llegar y el último en irse. Eso fue fundamental porque tampoco sabíamos nada o por lo menos yo no sabía nada de cómo organizar un evento, una actividad académica, ni idea. Así fue también. Verlo ahí al tipo poniéndole el hombro de principio a fin fue muy importante. de fin de fin de fin Gracias.